Un nuevo video para ustedes de aquí de mi canal, otro nuevo videito Yo tenía tiempo que no había hecho videos, yo lo sé, pero o sea A veces entra como que la tristeza o la depresión de que tú no quieres hacer video Pero yo ya estoy aquí con otro nuevo video y empezamos Hola, pues estoy aquí con otro nuevo video Ya lo dije esta vez, como tres veces, ¿verdad? Ay, qué ridículo, o sea, es que no puedo decir dos cosas a la misma vez, o sea, ¿cómo puede ser eso? No sé Bueno, manitas, ahorita vamos a empezar con este nuevo video Que es mi story tie de todas las estupideces que me ha pasado en la vida Porque creo que mi vida es como una Kim Kardashian Que siempre es de espectáculos y de nuevas cosas que tengo que decir o que tengo que hacer o no sé Pero siempre es así la estúpida vida que uno debe de llevar Así como que, ah, me pasaron tantas cosas Pero antes quiero decirle que ya llegamos a los 2.5k de seguidores en Instagram Estoy bien emocionado porque ya son 2.5 seguidores O sea, ya es algo, 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 algo grande O otros videos ya, o sea ¡Ah! ¡Ah! ¡2.5k! ¡Ah! Yo creo que en un año ya llegamos a los 10.000 Creo yo, no sé Bueno, les voy a contar mi story time de tantas estupideces que me ha pasado Porque, o sea, mi vida es como que muy estúpida Como que, o sea, tan triste y tan sad Que, no sé, siempre me pasan tantas cosas Bueno, vamos a empezar con esta vaina Como ven, este Hace tiempo Bueno, hace dos meses yo me fui a San Cristóbal de las Casas A emprender un viaje O sea, hice como que un viaje Ajá, de los lugares más pequeños Porque había hecho un tour por Chiapas Que era de los lugares más como que Ajá De los que Ajá Eso De los lugares como que más conocidos Entonces ya como que yo ya tenía De saber esos lugares Bueno, entonces ahora aprendí unos lugares de los pueblos más pequeños O como subir montañas Conociendo a unos amigos O sea, ese viaje Ya después de ese viaje Ya lo emprendí yo solo el otro viaje Todo termina en viaje No mames, qué pedo Bueno Emprendió ese Emprendí ese viaje Y bueno Me pasaron cosas chidas Conocí personas Y toda la mamada y media O sea, fue algo espectacular Pero ahora déjeme contarle Que al final es de que estaba yo Yo de mi Ajá Porque yo, o sea Debía de pagar donde estaba en el hotel Donde estaba Debía de pagar yo Tanta cierta cantidad Pasó ese tío Pasó Bueno, tenía yo como que mi tarjeta Ajá Pero va Y me roban La primera vez Bueno, ajá Pasó Dije yo, bueno Es un mínimo de dinero Pues lo dejo pasar Está bien Pasa la segunda Pues guaraná Yo quería salir Quería irme de O sea, quería divertirme Y a la puta mierda No se pudo ¿Por qué? Porque cuando yo fui a retirar Quería yo retirar la puta dinera No estaba Que me habían robado de vuelta O sea, dije yo, bueno Esto ya está complicado Esto ya como que ya Ya Debe de esperar Un parar Un de que ya Ya no, manita O sea Esto ya no, manita Ya no la da Fui al banco Me dijeron ¿No te tienes Ya te secundí? Entonces me dijeron Como que Ajá Ok Bueno Voy a ir a la sucursal Voy a Hacer eso Y bueno Varaná Fui A la sucursal Bueno Pasó Yo tenía una cierta cantidad Que Debía de retirar Hace tiempecito Y pasa Que la puta mierda No Estaba El dinero Mi tarjeta Estaba En cero pesos Y me quedé así En shock Porque yo necesitaba Ese dinero Y o sea Fue algo terrible Mi mente era como De que Qué puto Qué puta mierda Entonces fue como que No sé Me la peor de mi vida Fue algo terrible Fue algo triste Algo estúpido Pero bueno Pasó Pasó ese día Ajá Bueno Fui al banco Reglé Todas las cosas Hasta bien día No me han dicho nada Hoy en día Me dicen que Esta tarjeta Ya está bloqueada Y que no puedo retirar Dinero Y que se tienen Que aguantar Pero va Que la tarjeta Si tiene dinero Entonces Estoy pobre En estos momentos Porque mi tarjeta No está sirviendo Yo no sé Yo no sé No sé qué puta Voy a hacer Siempre me tienen así Así que por favor Vayan A santander.com Díganle Desbloquéenle la tarjeta A Edward Por favor Please Necesito dinero No es cierto Bueno si es cierto Que me retiró la tarjeta Pero de que Necesito dinero Pues igual Ajá Bueno y lo otro Me pasó también Otro detalle Porque yo o sea Yo tengo algo Que yo estoy maldito No sé Yo estoy como que maldito Como que yo no la O sea Yo maldito Porque ni para el puto amor sirvo O sea O sea Estoy maldito Maldito Literal Maldito Porque todo Para todo me va mal Quedé así marica Porque yo estoy maldita Entonces Yo explote así Porque Así explote Y yo porque Estoy maldita Así quedé Guaraná No si manitas Yo no tengo suerte Como los otros Que dicen De que Ajá Me te va ahí bien Guaraná Tú sí Vas a estar ahí Ahí Pero no O sea Pasa Me fui O sea Yo he ido a unos A unos antros Muy geniales Por eso Te voy a hacer un video De antros Geniales Lo tengo que hacer Eh Siempre he ido Como O sea He ido con mi estilo Porque tengo un estilo Como que Ajá Yo siempre utilizo Muchos shorts Porque Yo estoy muy acalorado Luego en el sitio Donde vivo Bueno Igual Anduve en lugares fríos Igual utilizo las shorts Pero marica Pero manitas O sea Fui yo A un antro Aquí Donde vivo Aquí Y viene Y me dice No puedes entrar Por un short Y yo me quedo así Como que ¿Qué? Disculpa Pero O sea Es mi estilo Tú no sabes Cuánto cuesta mi short Puede ser un Versace Puede ser un Gucci Y tú dices Que yo no puedo entrar Con un short Porque dices Que tal vez Se vea tan Algo X Pero no O sea No lo ves O sea Mi estilo No lo ves Y es que no puedes entrar Y son reglas O sea Discúlpame Eso es algo Como de que Me estás Me estás Como que Criticando Por como vengo Pero ni siquiera Me conoces O sea Hello 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 Ay me gusta hacer esto Hello Hello Bueno Ni siquiera Me conoces Marica O sea Entonces ¿Por qué tú Me vas a decir Que Ajá Bueno Pasó Yo tuve que caminar 20 kilómetros De donde yo vivo Y regresar A los 20 kilómetros Porque yo O sea No Dije Yo iba Iba A la puta mierda Y iba discutiendo Conmigo misma Y yo Me regresó ¿Cómo me puedo regresar? ¿Cómo puedo Contra mí? O sea ¿Qué puta mierda Puedo con esto? Pero no Guaraná Ajá Pasó Eso Entré Y regresé Con un jeans Que por cierto Le daba igual Porque el jeans Estaba roto O sea Qué puta mierda Es como Una discriminación O creo Bueno Comenten si eso Fue discriminación Si sí o si no Comenten aquí abajo En los comentarios Si fue discriminación A qué puta mierda Era Pero fue algo Como discriminación Yo lo siento así Bueno Pasó Regresó Y entré Bueno Toma Este Bebimos Algunos Unos traguitos Pero en eso Yo no me veo Lo que se llama Botellas De tequila O no No bebo Mucho de eso Y entonces Yo quería Tomar una cerveza Literal O sea Cualquiera que quiera Tomar una cerveza Literal ¿No? Pero viene Le digo Al mes ¿Me puedes traer Una cerveza Por favor? Me dice No te puedo traer Una cerveza Yo Disculpame ¿No me puedes traer Una cerveza? O sea ¿Eres el mesero? ¿No? Le dije yo Me dice Sí, pero no te puedo traer Una cerveza ¿Pero por qué no me puedes Tener una cerveza? Es que solamente Te puedo dar Botellas Y yo O sea Que quieres ganar Más con botellas Hijo de puta Entonces Vine Dije yo Ah, bueno Está bien Dijo No te preocupes Fui Me fui a la barra Le digo Si me das una cerveza Es que fíjate Que mi mesero No me quiso dar Una cerveza ¿Por qué no me quiso Dar una cerveza? Disculpame ¿Quién es? Ay, no sé Por ahí está el chico Entonces Es esta mesa Checa quién está Quién está Este ¿Quién puta mierda Está aquí Este Y cuando tú quieres Cuando tú quieres Algo le digo Allá está Vengo Y me dice Creo que Ay, no sé Cómo se le llama Eso que está ahí De dueño de barra No sé Dueño de barra No sé qué puta es O sea Es algo de la barra No sé Qué mierda es eso Pero O sea Él hace algo Ahí en la barra Era como que Encargado de la barra Eso Estoy muy olvidada Bueno Y en este Le dice No sé Qué habló Bueno Me dieron una cerveza Y todo Bueno ¿Quieres vender? No quieres vender Si quieres vender Entonces Pues Vende Si no quieres vender No vendas Y ya Cierra ¿Sabes qué? Se acabaron la cerveza Se acabaron la botella Se acabaron todos Es tan fácil Es decir eso Entonces Yo le dije Al chico ¿Sabes qué? No me están vendiendo No me están atendiendo Un pésimo servicio Dos estrellas Bueno Una Porque O sea No me gustó Viene Y este Ya fue Que de repente Ya me llama el chico Bueno Fui a comprar otra cerveza Y ya me dice El dueño de la barra Oye Disculpa Por la molestia Entonces te voy a explicar El detalle El detalle está Es de que Este hoy O sea Está la promoción De que puras botellas Podemos vender En las mesas Tú puedes consumir Una cerveza Aquí Puedes vender aquí Pero el detalle Es que como la política De privacidad Me dice ¿Sabes qué? Solo puedes consumir En reservación Solo puedes consumir Botellas Para consumir cervezas En la barra O sea Puedes comprar Tu cerveza En la barra Pero Tal vez si puedes Consumir En tu En tu mesa Luego así lo entendí Bueno no sé Entonces vengo yo Y le dije ¿Sabes qué? Si tienes meseros Debes de capacitar Bien a tus meseros Porque sabes que Viene otra persona No le va a entender Al caso viene otro borracho Yo no estaba borracho Obviamente Viene un borracho Y sabes qué Porque no le está vendiendo No le está vendiendo cerveza Se le va a aventar O algo ¿Sabes? ¿Por qué puta no me quieres vender? Entonces Hay una problemática Entonces capacita a tus meseros Dile que ¿Por qué motivo No puedes vender a la mesa? Pueden decir ¿Por qué lo pueden vender? Es tan fácil Papi O sea Ponte buzo Caperuzo Ponte listo Ponte light Porque si no Va a tronar tu negocio Y todas las personas Se pueden enojar Así que Listo papi Ponte listo Te doy un consejo Le dije Capacita bien Y diles que expliquen Por qué no pueden vender Tal botella O tal alcohol Y ya Entonces yo Yo pienso Que las personas Entenderán Como yo Yo sí estoy Entendiéndote ahora Y era tan fácil O sea O sea Manita Era tan fácil Hacer eso No me molesté Hasta aquí el video de hoy Ojalá les haya gustado Y si les gustó Dale Like Si no les gustó No les des nada Manita Solamente di No te me gustó Y papá Vete y Pero suscríbete Si te gustó Suscríbete Si no te gustó Suscríbete Si eres nuevo Y estás viendo Mi nuevo Mi video Por primera vez Igual suscríbete Porque se vendrán Premios Próximamente Tenga un premio Por ahí Que lo voy a estar Sorteando En un live En un live En Facebook Entonces No se tienen que perder Este 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 El El siguiente video Y mañana Tenemos un nuevo video Mañana nuevo video Y pues ya voy a hacer Un vlog Ya voy a estar Haciendo vlogs Como que más seguido Ya voy a estar Subiendo videos Como que más seguido Editando Porque O sea Ajá Debo de hacerlo Pero hasta aquí El video Manita Suscríbete Aquí 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 Y avisa Ahí 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 Activa la campanita Y toda la mamá Así que Y al final Se mira como suscribirte Sigue en mis redes sociales En Instagram Arroba I am Edward Oficial Y en Facebook Edward Villarreal Sígueme Sígueme Nada más O sea Aprieta Seguir Pach Ya Porque en Facebook Casi como que no muñaja Bueno Bye Se despide Manitas Cuídense la pussy Bye Suscríbete Manita Suscríbete Por favor Bye Besos a tu pussy